Música Cuando llegué a Lidú hace ya casi cuatro años, la ciudad apenas se reponía de su peor escándalo de corrupción, el cartel de la contratación. Ese episodio puso al instituto en la mitad del debate público y afectó su reputación. En esa circunstancia, nuestra primera tarea fue motivar a todos los funcionarios públicos a hacer un plan de obras sostenible y ajustado a una visión de largo plazo. Entre todos y poco a poco recuperamos la capacidad de soñar de Lidú y de la ciudad. Para eso, nos concentramos en un plan ambicioso de proyectos que permitieran conectar a Bogotá con el resto del país, mejorar la conectividad del transporte público en la ciudad y democratizar el espacio público de todos los bogotanos. Demostramos que en estos cuatro años, trabajar por Bogotá y su gente valió la pena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!